... Esta mañana se presentó la imagen y el lema del SPAL 2021, el encuentro solidario con los pueblos de África y Latinoamérica de Santa Lucía, que este año se va a celebrar del 9 al 25 de abril. Es una edición especial porque es la número 30. Se cumplen tres décadas de un encuentro de solidaridad con los pueblos que creo que es una referencia a nivel de Canarias y me atrevería a decir que a nivel estatal. Esta edición tiene como lema, migrar es un derecho. Se trata de un lema de máxima actualidad, no solo en Canarias, sino a nivel de toda España, Europa y del mundo. Y el tema de la migración, que es un derecho de todas las personas a buscar mejores condiciones de vida, hoy hay más de 250 millones de personas en todo el mundo que se ven obligados a la migración forzosa. Yo creo que el SPAL, lo estaban comentando tanto el consejero don Carmelo como el alcalde, llega en un momento clave. Si ha tenido sentido durante todo este tiempo, en este momento, este año, cobra aún más valor su aportación a nuestra sociedad. La programación del SPAL contempla más de una decena de actividades dentro del Teatro Víctor Jara de Vecindario, entre conciertos, exposiciones, galas solidarias, teatro y feria del libro. Las entradas se podrán adquirir ya de manera anticipada en el Ateneo Municipal y en la plataforma entrees.es. Como novedad, además, este año incluimos el SPAL en familia que viene a cubrir precisamente ese vacío que han dejado el SPAL en la calle y el SPAL en los barrios con actividades programadas dentro del Teatro Víctor Jara para público familiar, destacando que este año vamos a finalizar en vez de un sábado por la noche, un domingo por la mañana con un festival de clown. Otro de los atractivos que tendrá el SPAL 2021 será el Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social, que se va a desarrollar del 20 al 22 de abril en la Casa de la Cultura, Saro Bolaños. El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, recibió ayer lunes al delegado de la compañía telefónica en Canarias, Juan Flores, y al secretario territorial, Sebastián Robles. La empresa de telecomunicaciones está culminando la instalación de fibra óptica entre sus clientes del municipio, donde todavía quedan 400 viviendas con cobre. Nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, mejorando las redes. El cobre hay que ir quitándolo, en este caso, en toda una serie de influencias de lo que es la central de vicintaria OCT, conocida para nosotros, que tenemos que apagarla para migrar esos clientes a la zona de fibra. Ya la gran mayoría de los clientes se han pasado a lo que es fibra. Quedan en torno a unos 400, 414 clientes que, teniendo disponibilidad de fibra, aún no lo han solicitado. Nosotros tenemos la obligación de mandarles un comunicado fehaciente, llamado Google Fas, para decirles, mire, vamos a pagarlo para que la gente cambie del cobre a fibra. No hay mayor coste para el cliente, no va a pagar más al mes, ninguna cosa de estas. Pero si no se emigra, pues se terminará cortando el servicio, porque se entiende de que no es necesario. Quiero agradecer a los responsables de Telefónica, a los que se hayan dirigido al ayuntamiento, antes de ejecutar la medida, porque así nos posibilita, nos permite que toda la ciudadanía esté perfectamente informada y se haga esto de forma ordenada. El ayuntamiento colaborará en una campaña informativa para que la fibra óptica pueda llegar a todos los hogares antes de finales del próximo mes de abril, el plazo que se ha impuesto a la empresa para hacer este cambio que exige la legislación vigente. Y lo que ven ahora es el momento en el que la concejala de Cultura de Santa Lucía, Yaisa Pérez, entregaba la semana pasada el primer premio del concurso de maquillaje celebrado con motivo del Carnaval 2021. La ganadora fue Samira Sánchez Herrera por estas creaciones que le supusieron un premio metálico de 200 euros. El pasado viernes, Guagua Van presentó en Santa Lucía, entre tanto ruido, el cuarto trabajo de estudio del grupo de vecindario que propone una mezcla de rock, ska y rígid. El disco fue grabado y mezclado en Gran Canaria y masterizado en Barcelona y pretende ser un homenaje a la madre tierra.